5 versículos de la Biblia sobre los hipócritas Mateo 6.2 Por eso, cuando es limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Mateo 7.5 Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 23.28 Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mateo 6.16 Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Lucas 6.42 O como puedes decir a tu hermano, Hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. ¡Gracias!